Y ya mismo lo invitamos a usted, señora, señor, a disfrutar de Aguilar Total. Una caricia al viento y se calma, una palma al mar y se calla, una sonrisa al sol y aparece, una mirada a la luna y se duerme. Un suspiro a la flor que elijas, un deseo al color que digas, un respiro al aroma y perfuma, una canción de amor y en tus manos florece. La sensación de querer tocar, esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras, sin risa y sin miedos, sueño dorado del sol, sueño dorado del sol. Eres camino para mis pasos, cuna de oro para mis sueños, rosa de lejos para el olvido, sublime forma de darle vida a mis años. Grito que suena hasta en mis ojos, fuerza que aplasta vida en mi pecho, sombra que cuida mi noche y mi día, campos de brisas de paz donde vive naciendo. La sensación de querer tocar, esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras, sin risa y sin miedo. Sueño dorado del sol, sueño dorado del sol, sueño dorado del sol, sueño dorado del sol. La sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar a donde quiera sin prisa y sin miedo Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un nuevo cumpleaños de la banda de música de Hidare! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero eso no nos tiene que separar, por el contrario Tenemos que ver cuáles son las cosas que nos unen y tratar de llevarlo adelante con toda nuestra fuerza, con nuestro trabajo y con nuestra inspiración Intendente, feliz Día de la Patria y muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes y a todos Muy buen día en el Día de la Patria